¡Cesi Rendón, el Buen Fin! Ceci, ¿vas a comprar algo? Cuéntame. No, claro que sí. Por supuesto, el Buen Fin acaba de llegar. Del 9 al 20 de noviembre nos encontramos bombardeados de ofertas por todos lados. Y obviamente la pregunta que rondará nuestra mente es, ¿comprar o no comprar? ¿Lo compro o me espero? ¿Aprovecho o no aprovecho las ofertas? Y la respuesta, como todo en el mundo del dinero, nunca es sencilla. ¿En qué casos vale la pena aprovechar el Buen Fin? Primero, en cosas que realmente necesitas. En el mundo físico en el que vivimos, todos necesitamos cosas constantemente, que es lo que podría definirse como una necesidad, y no como un gusto, un capricho, como su nombre lo dice, cosas que realmente necesitas. Cosas que necesitas para vivir, funcionar, trabajar, costos obligatorios, que de una forma u otra terminarás comprando. En esos casos, aprovechar las ofertas es una forma de ahorrar. También hay que comprar cosas que están dentro de tu presupuesto. Si tú ya tenías apartado un presupuesto para comprar algunas cositas durante el Buen Fin, adelante, compra, diviértete, disfruta, y solamente ten cuidado de no salirte de tu presupuesto. No es una buena idea que te pases de largo con los gastos y te endeudes con tus tarjetas de crédito. También, si has estado ahorrando para darte algún gusto o capricho muy particular, cómpratelo. Este es el momento. Aprovecha tus ahorros y los descuentos y date tus gustitos sin culpas. Ahorrar requiere esfuerzo y disciplina. Y si pudiste lograrlo, a pesar de las complicaciones de este año, mereces la recompensa. Y otras cosas que también es un gran momento para comprar son los productos duraderos. Cosas que te van a durar muchos años y que normalmente son caros. Típicamente los electrodomésticos, aparatos electrónicos o herramientas de trabajo como equipos de cómputo. Para este tipo de productos es una muy buena idea aprovechar las ofertas y sobre todo los meses sin intereses. Si tu compra va a durar mucho más tiempo de lo que es, te vas a tardar en pagarlo, es una buena idea. Pero, ¿qué es lo que no debemos hacer? Endeudarnos, gastar dinero que tenemos presupuestado ahorrado. Es una muy buena idea para incentivar la economía del país. Muchos comercios y empleos dependen de nuestros gastos para sobrevivir. Lo que definitivamente no es una buena idea es gastar de más y deudarnos durante esta temporada de ofertas. Todavía hay mucha incertidumbre respecto a lo que sucederá con la pandemia y las medidas que deberán tomarse. Así que tener un guardadito para las emergencias y las menos deudas posibles es vital para mantener problemas financieros serios durante los siguientes meses. Pero con el dinero que tengas disponible sal, gasta y sobre todo diviértete.